de la crisis en telediario, una recomendación, saque su teléfono para que le tome fotos a los anuncios. Rápido. Si no encuentra su teléfono o si se le pide algún dato, recuerde que en nuestra página de internet que es www.telediario.mx, ahí encuentra todas las secciones de ganar la crisis. Esto lo pregunto porque luego de repente me dicen, ¿puede repetir el teléfono de tal servicio? Del que pasaron la semana pasada del teléfono. Estoy honesto, no nos da la capacidad para tantos. No nos da, no tenemos tantas manos disponibles como quisiera yo. Pero ahí lo tiene a la mano. Para atender a todos los mensajes. Pero no quiere decir que no se lo podemos dar o no queremos dar, sino está en la página de internet www.telediario.mx. También están en nuestra página de Facebook y también está toda esta información accesible en Twitter porque subimos la sección completa a nuestra cuenta de Twitter que es así tan simple arroba telediario. No nos considere groseros, no es que no queremos darle información. Pero han sido muchos. Pero se nos complica porque hay muchos. Vamos a los anuncios de este segmento. A ver. Vamos a ver qué es lo que nos han mandado. Jalatería y pintura express para automóviles automóviles y motocicletas. preguntar por el señor Guillermo Merlo. Gracias, Guillermo. También Pedro Pastor de Coacal, Estado de México. Estamos vendiendo cubrebocas de tela de tres capas. Enviamos a donde sean. Tome nota. Ahí están los modelos que nos enviaron. Y para toda la familia. Acá vendemos a domicilio pizzas hawaienas de peperón y además de empanadas de pollo con mole atuna la mexicana. Ahí están los pedidos por correo o al teléfono de María. Gracias, María. Ofrezco ricos tamales caseros de rajas, verdes, oaxaqueños, dulce y mole. Ahí están dos teléfonos que nos deja Mariana. Ya se me antojaron nada más de verlos. Ve, nada más. Y por acá estoy vendiendo deliciosas crepas sencillas y combinadas de varios sabores con queso. Ah, dice queso, cajeta, mermelada, fresa, jamón, entre otros. Vámonos contigo, Lisette González, para ver qué nos tiene Lisette. A ver Lisette. Buenas noches. Carlos, pues para que sigan con estos deliciosos antojos, estamos en la colonia Ciudad Azteca, tercera sección, NKTPEC, donde Tania Muñoz, ella es una chica de veintidós años de edad, está preparando estos ricos y deliciosos arreglos. Carlos, mira, nada más, son dulces, chocolates, cupcakes, tenemos manzanas también cubiertas de chamoy. ¿Esto por qué, Carlos? Bueno, porque Tania fue operada de un tumor en el cerebro en enero pasado, que, bueno, le ha dejado, pues, unos gastos mayores desde entonces. Es por eso que ella, bueno, se ha dedicado a vender estos deliciosos arreglos para poder recaudar fondos y seguir pagando su tratamiento, porque ella gasta aproximadamente dos mil pesos cada semana. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes contar sobre estos arreglos? Hola, buenas noches. Este, bueno, pues, como podrán observar, este, yo me dedico a hacer chocolate, es chocolate gourmet, puede ser como chocolate relleno, chocolate con nuez, este, trabajo chocolate amargo, semi amargo, chocolate blanco, chocolate con leche, hay para todo tipo de gustos. También los cupcakes, puede ser cupcake de vainilla, cupcake de chocolate, este, las manzanas con chamoy, los arreglos así como puede ser con alguna botella de su preferencia. Y, bueno, pues, este, tratamos de darle gusto al cliente, cualquier personalización que gusten se les puede hacer, trufas de chocolate, hay variedad, también polvorones, también los manejamos, y bueno, pues, este, todo esto con la finalidad de poder tener un ingreso. ¿El costo más o menos en cuánto está? Los costos varían dependiendo del arreglo, desde doscientos treinta hasta mil quinientos ya cuando lleva una botella de, por ejemplo. Muy bien, pues, la gente que quiera comprar, ayudar a Tania, puede hacerlo a través del teléfono celular que aparece en pantalla, Carlos, la entrega puede ser a domicilio, o pueden venir hasta casa de ella a recogerlo, se ponen en contacto con ella, le dicen qué arreglo es el que quiere, el costo, se ponen de acuerdo, y bueno, hacemos una buena causa, Carlos. Y, y aparte, sabemos, Lisset, Paola, bueno, que Tania no le tiene miedo a la crisis ni a ninguna otra adversidad, ¿no? Porque hay veces que se nos juntan las cosas. Sí. En este caso, ella estaba ya saliendo de una operación que nos platica Lisset, fue en el cerebro de algo muy importante. ¿Tumor? salió de una operación que nos salió de una operación que nos salió de una operación que nos